Hoy, en La Mujer Actual, una invitada de lujo. Nació en Monclova, Coahuila. Inició su trayectoria como integrante de los tres con ella. Dobló la voz de Julie Andrews en Mary Poppins y participó al lado de Walt Disney en la película El Blanco. Realizó el papel de la Virgen de Guadalupe en la película del mismo nombre al lado de Fernando Allende. Se integró al grupo del destacado compositor yucateco Guadalupe Trigo y al morir este, nuestra invitada regresó a los escenarios con el firme propósito de difundir la herencia musical de su esposo, las raíces del nuevo canto, las voces de nuestros compositores y los de América Latina. Merecedora de importantes reconocimientos en diversos países, ella es Viola Trigo. Jasmines 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 en el pelo Rosas en la cara Airosa caminaba la flor De la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura que en el pecho llevaba El puente a la alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece A ritmo de su cadera Recogía la risa De la brisa del río Que al viento la lanzaba del puente a la alameda Déjame que te cuente el emeño Ay, deja que te diga moreno mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene moreno Tus sentimientos Aspirar De la lisura Queda la flor de canela Adornada Adornada con jazmín Matizando su hermosura Alfombera De nuevo el puente Y en galana la alameda Que el río Fue a compasar a su paso Por la vereda Y recuerden que Jazmines En el pelo Y rosas en la cara Ay, rosa caminaba la flor De la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la alameda Menudo pie la lleva por la vereda Que se estremece a ritmo De su cadera Recogía la risa De la brisa del río Y el viento la lanzaba Del puente Doña Chabuca Granda A la alameda ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Uy! ¡Qué lujo tenerte, querida amiga! ¡Qué hermosa, hermosa, Janette! ¡Qué bella estás! ¡Ay, amiga! ¡Sí, señora! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias, Janette! ¡Bienvenida a casa nuevamente! ¡Ay, qué hermosa! ¡Muchas gracias, Janette! Porque casi, casi terminamos El año de la mano Ahora que viniste Al programa de radio Para invitar al público Al unario Que tuviste una noche espectacular ¡Ya sabes! Y gracias a ti En parte, Janette Porque la verdad La gente te quiere mucho Y este Y luego que me atrevo a anunciar Que ibas a estar ahí Porque te acuerdas Que ibas a ir Y este Y no Y donde está Janette Y donde está Janette ¡Ay! Y un imprevisto médico No mío Sino de la familia Me impidió estar esa noche Yo sé, yo sé Oye, pero supe que fue De lujo Viola, tienes que estar haciendo Más y más De estas noches De recordar Las hermosas canciones De cómo fuiste vistiendo El espectáculo Eres una gran productora Además Bueno, me encantaba Ya sabes, Janette Andaba yo de metiche Siempre ahí en los programas Trabajé en una agencia De publicidad Donde aprendí muchísimo Con el señor Jean Domette Claro Quiero muchísimo A la familia Domette Y lógicamente Bueno, pues eso me dejó Una escuela Pues tú sabes Que aprender a esa edad Es muy, muy interesante ¿No? Te despertó Y justo Justo, justo, justo Cuando yo estaba trabajando ahí Sale en invitación En una fiesta De las que usábamos antes De la rumbeada Sí De la era de las rumbas Amiga Este Un representante De artistas, ¿no? Y dice Oye, me gusta mucho el grupo Esto fue con los vocalistas Sí Con Alzo Méndez, Mauricio Herrera Matilde La gran cantante Nada más Todos Después brillando con luz propia Excelentes artistas Así es, así es Entonces, pues ya de ahí Empecé Nos invitaron al Club del Hogar Fue el primer programa Imagínate Igual que yo Ahí empecé en Club del Hogar Con Danielito y con Magdalena Con Danielito y Magdalena Exactamente Ahí empezamos Y ahí nos vieron, ¿verdad? Y les gustó el grupo Y ya después, pues no nos soltaron Entonces, ya dejé de trabajar Y me metí totalmente Cuando era Televisentro Todavía, ¿no? Así es, a nuestro amado Televisentro Nuestro amado Televisentro Inolvidable Con ese sabor que tenía Desde que entrabas Por esos pasillos Firmado El piso Ah, no, firmado No, no, no El sabor de la cafetería El cisne El sabor de todo Todos Los extras sentados en las bancas Todos Programas en vivo La gente cantando Bueno, bueno No, no, ensayando ahí En los camerinos, ¿te acuerdas? No, no Con Aurorita Frente a esa Virgen de Guadalupe Que siempre te decía Mi reina ¿Te acuerdas? Adorada, adorada De veras que son personajes Que se quedaron en nuestro corazón Para siempre Pero para siempre, para siempre ¿Te acuerdas del fotógrafo también? Ay, claro En todos No, no, no Entonces, todas esas cosas Pues imagínate Te conforman en la vida Y eres una chavita Y pues, tú eras una baby Y ya nos veíamos Desde, pero eso es una amistad larga Que, que, bendito Dios Sí, bendito Dios Aquí está Nos acompaña hasta ahora Así es Viola, yo te admiro tanto Quiero agradecer Al maestro Carlos Esparza Que nos acompaña el día de hoy Y qué bueno que sea él Que con su guitarra Pues, nos permite Que la señora Viola Trigo Cante en vivo y en el programa Como lo hace siempre Claro, claro ¿Cuántos programas hemos hecho juntas? Controles remotos y demás No, bueno Por mucho tiempo De este mismo De La Mujer Actual Así es De La Mujer Actual Te fue cuando fuimos allá Por este, a la Zaragoza Te acuerdas Ay Y el público ahí en la tienda Sí, enorme la tienda Y armábamos unas fiestas Enorme la tienda, ¿no? Y siempre digo yo Bueno, Viola Tan, tan dispuesta A entregar Lo mejor de las canciones Esa selección que tienes Porque tú te has ido A buscar a los grandes compositores Y también vas al rescate ¿Amas la música? Pues mira Tuve grandes maestros En este caso Yo empecé con La Flor de la Canela Porque para mí La señora Chabuca Granda Fue una madre intelectual ¿Verdad? Me enseñó muchísimo En el escenario Muchísimas cosas En la vida Y bueno Siempre me contó La historia De La Flor de la Canela Que es una belleza De historia ¿Verdad? Porque la verdad Nunca sabes De las canciones ¿No? Y bueno Imagínate Con a Don Atahualpa Yupanqui También Un gran señor Doña Mercedes Sosa Bueno ¿Qué te puedo decir? Toda la gente Con la cual conviví Me dejaron Siempre aprendizaje Y esa herencia Que tú has tomado Para continuar Cantando Con tu estilo Con tu forma Y con el grupo Que además Tú conociste A los muchachos De Esparza Cuando eran unos niñitos Chamaquitos Sí Los chavitos Todavía Y son los que te acompañan Por todos lados Pues mira Sí Afortunadamente Han estado conmigo Tanto aquí En todo el país ¿Verdad? Con los festivales Nacionales Internacionales Hemos ido a Los Ángeles California Que allá Pues tenemos Nuestro Nuestro publiquito Muy lindo Oye publiquito Y a donde vas Te entregan medallas Y reconocimientos Pues estoy agradecida En Estados Unidos Y Centro Y Sudamérica Eres una mujer Muy querida Pues la verdad Mira Sí me sorprendió Mucho ahora El de Eric Garcetti Que es el alcalde actual También tuve El del anterior De Villarraigosa Y eso es porque La gente pues ha creído En el trabajo nuestro Quiere a México Quiere a su cultura Y para mí Que esto Pues tenerlo en mis manos Es un halago Para México Que por México Estoy ahí Y un compromiso Para continuar Viola No paras Y aparte Tienes un compromiso social Un compromiso humano Tú eres una mujer Que sabe darle la mano A otras mujeres Estás cerca De muchas comunidades Y haces una labor Muy bonita Pues mira Quien me invita Yo estoy ahí Yo lo sé Porque considero Que cuando se te da un don Janet Hay que usarlo Y pues si lo puedes usar En los lugares Más recónditos Donde no llega nada Yo soy la mujer Más feliz A mí Si tú me dices Oye fíjate que Mañana tienes una actuación En este bar ¿Verdad? Y a mí me dicen Mañana salimos A una jornada médica Perdón a los del bar Pero yo voy con la jornada médica Porque además Es vivir Es luchar Por lo que tú crees Con tu país Por tu país Con las mujeres Que te vean Yo salgo arreglada Como lo que soy Como una artista No llego ni de pantalón vaquero Ni de nada Me bañadita Arregladita Mis compañeros También han tenido Esa disciplina Entonces salimos Al escenario Arreglados Como debe de ser Entonces la gente Se te acerca Te ve el vestido Te toca el rebozo El rebozo Te ve los aretes Y no bueno Entonces todas esas cosas Yo creo que Es maravilloso compartirlas Y no nada más Llegas y cantas Siempre es la historia De la canción Es la historia Del compositor Es ir más allá Es que la música Es tan rica Y de repente No se vale Que no se conozca El nombre del compositor No pues acuerda De que ya eso Dejó de existir Hace años Hoy Y es una tristeza Porque la verdad Antes se apoyaban Mucho a los compositores Entre sí Inclusive cuando A mí toda la suerte Que María de Lourdes La embajadora De la canción mexicana Le tocó vivir la época En donde salía una canción Y todos los cantantes La grababan Así es Fíjate Era otro tiempo Otro tiempo Entonces imagínate Todas las versiones En una sola canción Claro que la convertían En un éxito Claro Vámonos al corte Vámonos al corte Porque con la señora Viola Trigo Hay mucho más que platicar Mucho más que cantar Así que por favor Quédense con nosotros Esto es La Mujer Actual Vámonos al corte Vámonos al corte Vámonos al corte